Zahot presenta la noticia más importante del país En un abierto desafío a las autoridades de la UNAD, el movimiento estudiantil universitario MEU se tomó nuevamente este jueves varios edificios de la máxima casa de estudios como medida de presión para exigir la salida de Julieta Castellanos como rectora Jóvenes encapuchados colocaron sillas en los accesos a los edificios para evitar que alumnos y maestros ingresaran a las aulas lo que permitió la agrupación de estudiantes de varias facultades que se sumaron a un paro decretado para agudizar la crisis universitaria Esa es la raíz, la falta de participación estudiantil, pero esto deriva en un montón de problemas como hacer una norma académica excluyente donde el estudiante no participó aumentos a los cobros que el estudiante no puede tener voz ni voto en lo que se está haciendo entonces ese es el génesis del problema, la falta de democracia en la universidad es lo que ha generado esta crisis institucional en la cual ahorita estamos Dieron una muestra de lo que son capaces, sacaron un cúmulo de sillas en mal estado para denunciar lo que ahí se esconde entre otras cosas que la sociedad, dicen, debe darse cuenta de que no todo es bueno comenzando por la falta de academia entre las facultades Mientras en el interior la marcha multitudinaria recorría los predios universitarios en las afueras se mantenía una huelga de hambre, por lo que se plantaron organizaciones de la sociedad civil en solidaridad conformando con ello un bloque de lucha contra la rectora a la que le exigen su renuncia Que se respete la ley, que se elijan las autoridades conforme a ley y que sea una elección democrática e incluyente La comunidad garífuna que también forma parte de esta alianza llegó para quedarse y respaldar a los estudiantes por la criminalización que son objeto por las autoridades universitarias solo por el simple hecho de defender sus derechos La universidad es del pueblo hondureño y es del pueblo garifna Tenemos que salvaguardar la universidad como máxima casa de estudios en la cual en primer lugar debe de ejercerse y garantizarse la vigencia al respeto de los derechos humanos Es tanta la presión de estos jóvenes que luego trasladaron sus protestas a las calles con una interminable marcha hasta el centro de la capital en los bajos del poder legislativo para gritar abiertamente la salida de la rectora Castellanos quien les niega el derecho a los estudiantes de formar parte del gobierno universitario Desde Tegucigalpa para Telenoticias Osué Mejí en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado Ordenar tu pizza o pollo es tan fácil como ganarle un partido a tu mejor amigo Bueno, es más fácil ordenar porque lo puedes hacer con solo marcar asterisco 5000 desde tu celular Pizza Hut y KFC Ambos sabores en un mismo número Pizza Hut presentó La noticia más importante del país